Organizaciones sindicales revelaron que 38 mil niños, niñas y adolescentes se dedican a realizar labores en el sector agropecuario. Susan Castaño está en directo con detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil encuentra la República Dominicana con grandes retos en el desarrollo de políticas más eficientes para disminuir las actuales estadísticas. Así lo establece un documento entregado por movimientos sindicales que entre sus recomendaciones establece que se le otorgue mayor partida presupuestaria al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Con relación al trabajo infantil, la última encuesta ENTI 2000 planteó que en el país hay 380 mil niños, niñas y adolescentes que están trabajando. ¿En qué área? Fundamentalmente en el sector agrícola y en el sector servicio, en casas de familia, en la venta de cosas, en la calle, de dulce, limpia botas. Y frente a esta situación en la que hay tanta inseguridad para la niñez dominicana, queremos llamar la atención de la necesidad de que Conani se preocupe más. Pese a que este DN intentó conversar con la directora ejecutiva del Conani, esto no fue posible, pero sí se logró obtener declaraciones del equipo jurídico que indicó que se encuentran trabajando en coordinación a otras instituciones para disminuir este flagelo. Este es un documento que se va a llevar al directorio nacional del Conani, del cual ellos forman parte, porque Conani es el encargado de realizar todas las políticas públicas y coordinar las acciones a favor de la niñez y la adolescencia, pero como dije anteriormente, es un sistema y está compuesto por la unidad sindical, el Ministerio de Trabajo, que es el que lidera el tema de trabajo infantil. Damos la atención que necesitan tanto física como psicológica, y tratamos de estabilizarlo dentro de las crisis con las que no llegan, porque todos los niños que nosotros recibimos vienen con traumas y situaciones que hay que atender. Y obviamente entre el cariño y el cuidado que se le da día a día, pues eso es lo que nosotros podemos brindar. Este documento entregado al Conani también plantea desde la creación de una campaña de educación, así como también mayor número de estancias infantiles, hasta la modificación de la ley de trabajo. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.